Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte del video que ahora explicará lo que son los filtros pasa-altas. En el anterior video analizamos que un filtro pasa-bajas permitía el paso de frecuencias bajas, pero ahora tenemos también un filtro que permite frecuencias altas, es decir, va a amplificar señales con frecuencias por arriba de una frecuencia de corte que yo defina. Y bien, también hablando de entonces que son activos, es porque utilizamos ahora los amplificadores operacionales para poder amplificar, no solamente permitir el paso, sino amplificar esas señales. Entonces, observen ahora que también tengo, sin este capacitor, tengo un amplificador inversor con ganancia de R2 entre R1, negativo. Pero si yo agrego un capacitor en serie, ¿sí? Entonces estoy hablando de que este es un filtro pasa-altas, pero era pasivo antes. Ahora, si yo lo conecto de esta manera, de igual manera, entonces puedo hacer la matemática de cuál es la impedancia, ¿sí? Recuerden que es Z2 entre Z1. Entonces yo voy a tener que mi frecuencia de corte es 1 sobre 2 pi R1C. Entonces, significaría que a partir de esta frecuencia yo voy a poder amplificar. Recordando, la respuesta ideal debería ser la línea rosada. Recuerden que el eje X representa las frecuencias de mi señal, y el eje Y representa la ganancia de mi amplificador. 20 logaritmos de voltaje de salida con respecto a la entrada. Idealmente, el amplificador se debería comportar estable, es decir, su ganancia debería ser estable a medida que yo aumente la frecuencia. Sin embargo, desde antes, poco a poco empieza a poder amplificar, ¿no? A partir de lo menos 3 decibeles ya empieza una amplificación correcta, y así sucesivamente. Es decir, si yo tengo señales muy, muy altas por arriba de la frecuencia de corte, este amplificador pues me va a tener una ganancia estable. Sí, entonces, esta es la aplicación en todo caso de un filtro pasa altas.